Hola familia, vamos, de emergencia, entre comillas, porque ya sabéis que Oliver lo está gateando todo y lo hemos pillado que va a los enchufes a meter los dedos, lo cual es un problema, así que vamos a ver si hay algo para tapar los enchufes. Y también comprar, porque lleva ya dos noches, que está durmiendo con nosotros, pero en su cama, no con nosotros en nuestra cama de matrimonio, sino en la cama de su habitación. Y lleva dos noches que no quiere la cuna, lo pasa a la cuna y llora, lo pasa a la cama y se queda frito. Así que vamos a comprar las protecciones también, ¿cómo se llama eso, Sonia? La barandilla. Ah, la barandilla, eso. La barandilla para la cama. Vamos a probar, queríamos pasarlo cuando hiciera el año, pero para probar, pero vamos a tener que probar un poquito antes porque él quiere irse a dormir a la cama. Es muy independiente. Anoche, madre mía, anoche creo que se durmió. No se durmió. No se durmió realmente. Estuvo dando cabezas, pero prácticamente estábamos dando viajes. Viajé a su cuarto, lo cogíamos, lo volvíamos a dejar a la cuna y así cuatro o cinco viajes. Estuvo con espinete puesto hasta cerca de las dos de la madrugada, porque muchas veces se duerme viendo espinete. Ahora, eso sí, tiene que ser espinete. Ni las partes cuando sale coco, ni epiblá, ni nada. Espinete. Le gusta cuando sale espinete, sobre todo cuando canta. Anoche ni por esa. Le estuve contando un cuento, se partía de risa. Me estaba yo quedando dormido y me daba en la cara. Me decía, ¡eh, eh, eh! Que te despiertes. Se está durmiendo. Nada. Eh, mira, mira, ¿ves? ¿Cómo sabe? Eh, ¿cómo sabe lo que estamos hablando el joío? ¿Estamos hablando contigo? ¿Sabe de lo que estamos hablando, sí? Un pecho interminente, qué bien. Y... Total. Eh, ¿qué estaba yo diciendo? Me he perdido. Eso, que no, que no ha dormido casi nada. Y nosotros menos. Nos vemos turnando, cuando por fin se durmió, me desperté yo a rato. Digo, oye, está dormido. Pero me lo voy a llevar a la cama, a la cuna. Me lo llevé a su cuna, que duró. ¿Cinco minutos? Sí. Se despertó, durando. Y nos lo tuvimos que llevar otra vez a la cama. Y ese fue Sonia a la cama, esta vez con él. Y yo me quedé en nuestra cama. Bueno, también puede ser por... Por la vacuna, ¿no? Sí, está un poco cojoso, así que... A ver, vamos a hacer un intento. A ver si es que lo que realmente quiere cama, o por qué está mal con la vacuna y los dientes. Que también. De los dientes están pasando muchas facturas. Y chiquillo, parece que es de noche cuando... Cuando hacen por salir los dientes, ¿eh? Sí, cuando más molestan. En fin. Bueno, vamos a cortar, que vamos a llegar en el centro comercial. A ver si vemos estas cosillas. Y ahora... Ahora continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya hemos comprado... Siempre se me olvida el nombre. La barandilla. Y algunas cosillas más. Y ahora vamos a mirar lo de los enchufes... Que tiene que estar por allí. Creo. ¿A que sí me ve? Sí, Ana. Los enchufes... Ah, los enchufes y los de los muebles, los de las esquinas. Las estas de goma para que no se den las esquinas. Porque este va a salir a andar... De goma probablemente a silicona. A silicona, lo mismo, da goma a silicona. Eso tiene que estar por aquí. Sí hay. Vamos a ver si hay. Pues acabamos de llegar del centro comercial. Así que... Aprovechando de que Oliva se ha quedado dormido. Vamos a ir poniendo las cosas en casa porque ya hacía falta, la verdad. Es que lo está gateando todo. Lo está tocando todo. Y... Y hay que tomar medidas. Estos son para los enchufes. Los protestos de enchufes. Y esto lo vamos a poner en las esquinas de los muebles. Porque aunque es precavido y es muy listo, es muy, muy precavido. La verdad es que cuando va a caerse siempre se queda en plan cómodo en barco. Para no pegarse el porrazo en la cabeza. Algunos habrá dado ya cuando hace eso, me imagino. Sí, pero por eso ya te digo. Es que ha tenido que aprender a fuerza de golpe. Porque es que se queda ahí como paraíso, como diciendo que me duele. Pero bueno, vamos a ponerlo igualmente. Más vale prevenir que lamentar, como dices, ¿no? Sí. Bueno, pues uno por aquí. Está la entrada. Y se viene mucho por acá. ¿No ves que está al lado de la cocina? Otro por aquí. Que está justo en el comedor. Justo enfrente de donde se encuentra Oliver jugando. Y de aquí no hay peligro. Bueno, pues ya vamos a poner otro en el dormitorio de Oliver. Ya pues los enchufes que le quedan más a mano. Si es que hay que prevenir. Bueno, pues mi intención es ponerlo en el mueble de la tele. En la mesita que la tenemos justo aquí al lado. Que es lo más cercano a Oliver. Bueno, pues esta es la barandilla que hemos comprado. La hemos comprado que ocupe todo el lado de la cama. Porque no será el primero de que se cola por la parte baja de la cama. Así que vamos a ponerla. Y es que vamos a hacer un intento. Un pequeño intento. A ver si lo podemos pasar a la cama. Porque llevamos una semana durmiendo aquí en la cama chica con él. No sé si es por los dientes, si es por la vacuna, si es que está pidiendo cama. Pero llevamos una semana durmiendo aquí. Así que aquí se nos da a las dos de la mañana. Lo pasamos a la cuna. Pero no hay manera. A la orilla así se despierta. Otra vez volvemos a la cama. Y no echa la cama y se queda frito al segundo. Y es que le gusta mucho quedarse aquí. Así que vamos a hacer un pequeño intento. Que es muy pronto. Que yo sé que es muy pronto. Pero, oye, ¿y si funciona? Pues si funcionan las maravillas. Bueno, pues de momento esto es el sistema de protección que hemos puesto aquí en casa. Así que esperemos a ver cómo funcione. Cómo va la cosa porque es un polverillo. Es un auténtico bichejo este niño. Así que nos vemos otro día. Hasta luego.